de la semana pasada. o se ven involucradas en accidentes de tránsito. Marvin, con la información y los detalles. Adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes. Información que tenemos bajo lema las fiestas de Navidad y de fin de año no solo sean de alegría y de felicidad, no de dolor de lágrimas. Los bomberos voluntarios están presentando su plan preventivo para las fiestas de este fin de año. Vamos a conversar con ellos para que nos puedan presentar primero con el mayor y tercer comandante, Edgar Ramírez, para que nos pueda comentar de qué se trata este plan que están presentando el día de hoy. Bueno, nuestro plan que estamos presentando este día es que realmente la estadística para en enero sea mínima en quemados, fallecidos, en estas festividades. Creo que logrando la divulgación sobre la prevención, creo que lo podemos evitar. ¿Desde cuándo inicia este plan? ¿Se suspende los descansos y todos para estar concentrados todo el personal mayor? Afirmativamente, creo que desde el 7 ya la guardia permanente ya pasa a ser parte de estar casi concentrados en sus estaciones para que tengamos el mayor número de efectivos para poder ver en qué eventualidad podemos servir de inmediato. Hasta el 3 de enero, ¿verdad? Sí, generalmente creo que el 3 de enero ya se levanta para la guardia permanente, su concentración que tenemos previsto para todos los años que lo hacemos para estos festividades. Una serie de recomendaciones que ustedes dan, ¿cuáles son las principales mayores? Las principales, pues creo que es una de las bases más importantes aquí en Guatemala, es de que la bebida es la que nos está causando a nosotros tremendamente en motociclistas, en servicio pesado, en extraurbanos, en urbanos. Creo que es una recomendación que les pedimos a los conductores que si van a hacer uso de esa bebida para estar alegres, pues no conducir porque a veces ellos mismos creo que quedan ilesos y matan gente inocente que no tiene que ver nada con las festividades que ellos están haciendo con las bebidas. Muchas gracias, mayor. Algo importante es de que recientemente una de las unidades de los bomberos voluntarios en Chiquimula fue atacada. Sin embargo, el mayor Sierra ha conversado y ha indicado que estarán solicitando la seguridad para todos los agentes y voluntarios para quienes estarán trabajando durante estas fechas y sobre todo el incremento de accidentes de tránsito que se iniciaron ya las estadísticas a presentar durante estas fechas. Mayor, coméntanos. Gracias. Queremos hacer una solicitud bastante fuerte a las autoridades para que presten la seguridad a los elementos de bomberos que vamos a estar trabajando en la calle durante esta época, ya que nosotros no estamos armados, no es nuestra naturaleza, no son nuestros fines, no es nuestro objetivo. Incluso a las personas que atacaron a la ambulancia el fin de semana pasado, nosotros mismos le podemos prestar el servicio de urgencias. Entonces, queremos hacerle una reflexión a todas estas personas que no atenten en contra de bomberos. El mayor voto de los aspectos es que durante esta temporada también se incrementan las falsas alarmas y las bromas de tanto de niños y mayores. Sí, en los registros aparecen falsas alarmas de parte de niños, jóvenes, adolescentes y hasta adultos. Les hacemos también un llamado a la reflexión. Nosotros no somos cómicos. Esto nosotros lo tomamos muy, muy en serio. Estamos para salvar vidas. Entonces, que reflexionen en cuanto a sus actos y no marquen el número de emergencia a menos de que realmente tengan una emergencia. Muchas gracias a las autoridades de los bomberos voluntarios. Ya escucharon ustedes, amigos televidentes, compañeros allá en Estudios Centrales. Importante el trabajo y el plan que se tiene preventivo, que todo inicia para la quema, la tradicional quema del diablo, donde realizan una serie de recomendaciones principal, la supervisión de los menores de edad para evitar quemaduras y sobre todo fogarones que puedan también provocar incendios en viviendas y también en calles y avenidas donde se está llevando a cabo esta tradicional quema del diablo. Es la información que hoy tengo a esta hora de la mañana con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cotzajay. Yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Excelente. Gracias, Marvin García. Es sumamente importante dar cobertura a lo que se encuentran realizando las autoridades por parte de los diferentes cuerpos de socorro, ya preparándose de forma preventiva, Andrea. Pero también es importante que la población haga su parte y que haya retroalimentación, sobre todo que escuchen las recomendaciones para que no haya repunte de estadísticas negativas durante estas temporadas. Totalmente de acuerdo, Odili. Es importante que usted también tome en cuenta las recomendaciones de los socorristas. Es cierto, ellos están prestos y dispuestos para atenderle las 24 horas del día, los siete días de la semana, sobre todo en esta época de fin de año que suelen incrementarse este tipo de emergencias. Pero evitemos hacerles el llamado a ellos. Mejor vámonos a la prevención de estos accidentes e incidentes en casa.